Vamos a concretar entonces en dos situaciones que a mí me interesan especialmente sobre inteligencia artificial. Una es, por supuesto, para los programadores. ¿Cómo ves que está ya interrumpiendo en el mundo de la programación y cómo crees que puede ir evolucionando esto a futuro? Y bueno, luego trataremos otro tema diferente, pero en el mundo de la programación ¿cómo lo ves hoy en día? Para mí, a mí me ha cambiado la forma de programar. Yo desde agosto del año pasado que empecé a usar copy load, es otro muy distinto. Porque ahora, al final, si tú tienes una arquitectura muy rígida, el código se comparte. Un CRUD, al menos que tenga un corner case muy específico, un CRUD es igual. Es un GET, es un POST, un UD y un DELAY. Entonces, al final, los programadores los pagan por esas ocho horas creando CRUD. Igual que hay fronter que le pagan ocho horas para hacer popping therapies. Entonces llega un momento que, ¿dónde está mi valor? ¿Mi valor está en hacer esto lo mejor posible o estás repitiendo como un loro o escribiendo como un loro? Lo mismo código. Por eso, los copy load, lo único que tiene es que aprende de la forma que tú tienes que escribir. Cuando llegas a tu escritura de tiempo, ya es prácticamente tap, tap y te va prediciendo lo que tú quieres escribir. El tema de los test, el test ya lo haré. Pues con la inteligencia artificial te puedes generar los test. Yo lo que hago es, a partir de las tareas, digo, dime test. He creado estos cinco. Dame más idea de test. Y me da más ideas. A lo mejor, yo antes estaría una, dos, tres horas pensando en más test para que esto sea más seguro. Y es tiempo muerto que estoy mirando la pantalla porque no se me ocurre. Ahora es copy load de quien sea. Dime más ejemplos. Mira, pues, métele este, métele este, métele este. Y tú, como programador, tu trabajo es ver lo que él te diga, ver cuál es útil y cuál no. Entonces, ahora va a cambiar totalmente el paradigma del programador. Yo, en los dos puntos que coincido contigo, prácticamente, y que más valor les he visto es un no. Porque, bueno, siempre estaban hablando, ¿no? Que si las inteligencias van a hacer que ya no necesitemos programadores, etcétera. Bueno, eso es un debate aparte que si quieres luego podemos tratar. Digo, la realidad a día de hoy es que para lo que más sirve o para lo que más me sirve a mí es, primero, para escribir código repetitivo, que lo único que hace es perder mi tiempo porque no aporto valor ahí. Y, segundo, para crear test. La creación de test me parece brutal. No solo la decisión de qué test hacer, sino que encima se escribe el propio test. Y la mayoría de las veces es válido. Sí, es que al final, yo digo que al final la IA, la clave, para mí, si buscas un sinónimo de la IA es automatizar. Y, al final, automatiza lo que no te gusta. En plan, yo no me voy a utilizar. Estaba divertido, no lo voy a automatizar, no lo voy a hacer yo. Pero todo esto aburrido de, os tengo que volver a crear un test de mail, que lo crea ya 50 veces. Me lo van a la IA. Yo ya sé cómo es. Quien lo cree, yo verifico y si falta algo se lo diré. Te ha faltado esto. Es verdad. Te ha faltado esto. Cambia tal. Hace poco hice un port, de una librería de validación a otra. Y lo que fui, le pasé el archivo. Está escrito en JAP. Cámbiamelo a SOP, que son dos diferentes stylescript. Y me hizo el port completo. Yo fui mirando un poquito a poco con la documentación. Una vez estaba bien hecha, probé y tal. Como tenía los test hechos, podía comprobar que funcionaba bien. Y ya lo hizo. En plan, al final, tengo que pensar al programador por qué no los pagan de verdad. Por programar o por solucionar problemas. A mí, por lo menos, me pagan por solucionar problemas. Ya la forma que los programen le dan igual. Si ellos ejecutan una URL de navegador y ven lo que ellos quieren ver, le da igual cómo lo he hecho. Exacto. Y en tu día a día, ¿qué IA utilizas para programación? ¿Gitfax Copilot? Te has comentado, ¿no? No, ahora intento tirar todo por el privado. Porque el tema es, al final, la privacidad. Por mucho que tú le pegas un clic y pagues la enterprise para que no lo tengan, al final sabemos que pasan por sus servidores. Y no sé, la primera vez de que algún producto private friendly ha dicho que no y luego ha sido que sí. Y al final dice, no, luego le pillan, sí, pero al final tú como usuario no ganas nada. Porque sí, le cae una multa de Europa y ya. Pero los datos están en la dark web, ya. Entonces yo, el tema del código, sobre todo para la empresa, soy muy cuidadoso y uso IAs en locales. Sobre todo, a veces usando mucho Yama. Yama code para el tema. Entonces tengo una API en Python donde está Yama corriendo y le apunto la dirección. Y con eso voy haciendo todo el trabajo. Y para local y mi sustituto de SAP GPT suele ser o Yama 2, la versión no code o Falcon, que al final son IAs OpenSUR. Lo ejecuta en tu servidor y te regula que la idea lo coja. No es igual de potente, que sea GP4, no hay ahora ningún modelo OpenSUR que lo iguale, pero tampoco hace falta. Y la gente está tirando de gratuito 3.5. Y ya el Falcon, Yama 2, era un pelín por debajo. Y hace poco salió Mistral, que está un poco por encima de 3.5. Entonces, si 3.5 te vale, tira. Tira por esos modelos locales y ya la parte de privacidad te la ahorra. Entonces, tiro para eso. Y a tu pregunta, ¿para qué lo uso? Para automatizar todo lo que me aburre. En plan, muchos posts, porque muchas veces me gusta compartir lo que hago, pero es difícil. Al final, venga, tengo que escribir todos los tuits esta semana para compartir. Es que esas tres personas prefiero seguir programando. Tenía que escribir el post de LinkedIn para Codeven. Y ahí está que no lo tenía que escribir porque me apetecía más programar. Entonces, ¿qué hago? Cojo la idea y digo, mira, de todo esto que avanzó esta semana, hago un plan de producción de redes sociales. Bueno, lo tira. Al final, soy programador. Es que no me interesa como usted con que lo pueda compartir. Y veo, en plan, ya la idea lo hace mejor que yo. Entonces, todo lo que no me gusta, tengo ideas locales en servidores. Y lo que tengo son scripts de, mira, te paso este código, te paso estos archivos, este texto y créame equitarea la que yo quiero. Entrevistas, las típicas entrevistas por correo, que te envían 50 preguntas que tiene LinkedIn. Le paso mi URL de LinkedIn, respóndole las preguntas. Revisa, obviamente, siempre revisando. Revisa que todo esté bien. Sí, más o menos es lo que yo hubiese escrito y lo envío. Entonces, al final lo que intento es optimizar mi tiempo para hacer lo que me gusta de verdad, que es hacer triquiñuelas con la programación. Pues mira, esto me viene genial para enlazar el siguiente punto, que es, pues por ejemplo, para pequeñas empresas como la mía, de dos, tres personas, ¿cómo crees que va a, cómo crees que nos va a servir la inteligencia artificial para poder escalar las empresas sin necesidad de seguir contratando gente, que al final es uno de los gastos más claro o lejos en una empresa? Al final es eso, es que entre dos o tres personas podés hacer el trabajo que tú no puedes contratar. Al final, lo ideal es contratar porque al final es una persona pensante que te ayuda a dar otro punto de vista, que siempre es muy importante. Eso es muy difícil lo de... Claro. Pero cuando tu facturación es X, tú no, por lo mucho que tú quieras. A mí me encantaría montar una start y contratar 500 personas. Pero si mi presupuesto son los ampados, tengo que hacerla crecer. Entonces te ayuda a todos esos trabajos que tú no eres especialista, te ayuda a lanzarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres especialista, tú no lo vas a hacer mejor. Una IA ya, el trabajo no especialista lo va a hacer mejor que tú. En mi caso, el tema de redes, copywriting, todo el tema este de marketing que a mí se me da fatal, lo se lo dejo a una IA. Luego ya intento tirar de un amigo de turno a alguien de turno de, mira, me lo puedes mirar que está bien, me lo puedes mirar en las redes sociales, te gusta lo que estás poniendo, tal. Intento buscar un check humano para que veas lo que hago, que lo que hace la IA está bien. Pero esto ayuda a poder crear ese MVP rápido, conseguir facturación y con esa facturación ya decir, pues voy a coger una persona que me lo haga, no tengo que estar yo ejecutando un código. Pago a alguien de marketing, pues mira, hazlo. Y tú obviamente apuete de la IA si quieres. Yo creo que lo que quiero es que salga lo de marketing. Así que ayuda a que el coste de oportunidad sea mucho más bajo. Esa barrera para montar la start-up baja un montón más. Y cada vez más personas con menos recursos económicos pueda montar una start-up. Y al final eso es crear empleo. Si una start-up tiene éxito, va a tener que contratar sí o sí. Lo que está seguro es que una start-up sin dinero no va a contratar a nadie. Eso es garantizado. Eso está totalmente asegurado. Comentabas que a través de la asociación ayudáis a algunas empresas a integrar la IA en su día a día. ¿Tienes algún caso concreto de cosas que hayáis hecho o que hayáis visto que hayan cambiado de forma importante? Lo primero es tener la mentalidad de... Porque lo que encontramos es que los datos están repartidos en 50 formatos diferentes. Los de marketing usan su ERP. El venta su ERP. El marketing usa el ERP. Los probadores buscan un Excel o un .txt. Cada uno tiene un formato diferente. El SEO es su drive. Lo importante... El primer paso es enseñarle a ordenar todos los datos. Intenta buscar una herramienta común o que cada uno usa la suya, pero que alguien coja todos los puntos y lo lleve en común. Y luego, a partir de ahí, limpiarlo y enseñarlo a que esos datos se conviertan en dashboard. Para que tú, de forma gráfica, puedas contener el control de tu negocio a un simple vistazo. Eso es lo que más hacemos. En el cómo llegar de... ¿Quiere sería? Pero en plan, mira, es que quiero ser data driver, pero no sabemos cómo. Vamos a empezar por ahí. Ese es el 90% de las empresas pecan ahí. En no saber cómo utilizar los datos internos. Luego ya son los externos, porque al final sería un negocio. Twitter, TikTok, Facebook, tal. Está el lleno de opiniones tuyas que muchas veces no te etiquetan para que tú no le digas nada. Entonces, ahí con técnicas de scrapping, mira, búscame las palabras claves de mi negocio. O los competidores. Y vamos a ver en mi negocio a la gente qué opina de mí y qué opinan mis competidores. Y de ahí sacar... Pues mira, es que el competidor ha hecho esto, que le ha encantado. ¿Me merece la pena copiarlo o le doy una vuelta de tuerco y le intento adelantar? Todo eso es tema de datos. Entonces, esa es la principal... Como la principal ventana de oportunidad de aplicar Big Data a una empresa. Manejar los datos internos y luego usar los externos. A partir de ahí, entrenar con esos datos, usar diferentes algoritmos, machine learning o de IA para automatizar. Que al final que no sea tú de qué decidas, sino que decidas la IA. Qué bueno. Eso es muy interesante. Ya hablaremos sobre este tema más a fondo. Pero quería volver a enlazar otra parte de tus intereses ahora con el mundo de la inteligencia artificial, que es el de la ciberseguridad. He visto por ahí ya que has dado algunas charlas relacionadas... Relacionando estos dos mundos, ¿cómo encajan esos dos mundos y qué podemos ver de aquí en adelante? Al final viene lo que hemos comentado. Los ataques vienen a cualquier momento, de cualquier forma, y al final tienes que estar tú buscando. Eres tú que tiene... Hay dos formas de estar seguro. O educando al usuario y enseñando los peligros. O contratando un antivirus o programa que te ayude a ser más seguro y que te lo detecte él. Al final, con la IA intentamos buscar esos patrones para que estén seguros. Para que no sean... Esto surgió porque en el confinamiento hubo un montón de campañas de phishing hacia esos usuarios que fueron forzados a usar el ordenador cuando no usaron mi abuela. Mi abuela se me dio forzada a aprender a usar un móvil cuando ella no quiere usar un móvil, para poder hablar con nosotros. Entonces, ella era... Todas las semanas me ha tocado un iPhone. Me ha tocado una cesta de mercadona, ¿no, abuela? Que nadie te regala nada. Si tú quieres algo, me lo pides. Entonces, me pasé con cuatro meses del COVID respondiendo WhatsApp de... Es estafa. No es. Es, no es. Es, no es. Y como ella progresé para terminar el máster, dije, voy a usar lo que he aprendido en el máster y voy a crear una IA que predica todo esto. Y es, al final, es un agente 24-7 que te está protegiendo. Al final, las estafas tienen patrones muy comunes que siempre es algo urgente. Siempre busca la urgencia de o me respondes o pierdes el paquete. Claro. O me haces caso o te pasa esto. Y luego siempre tiene algo con el dinero. Siempre intenta meterte algo de dinero. En plan, es un paquete que vale un euro. Si no lo pagas, aduana lo destruirá. Entonces, como siempre hay ese topic de los mensajes, intento con la IA. IA de texto. Plan, pásame este... Le paso un mensaje y dime qué topic encuentras. Si encuentras topic de urgencia y dinero, casi seguro que va a ser algo de... De una estafa. Entonces, vi esos dos mundos de... Las estafas de origen social llegan de esta forma, pero yo sé que la IA es muy buena en encontrar patrones. Voy a intentar apuntarlo. Y digo que sí, que era bastante sencillo encontrar patrones a base de datos. Y poquito a poco fue escalando, escalando, hasta crear un GPT que tú le pasas la estafa y te dice cómo actuar. Te dice, pues mira, si es una estafa de correo, no vayas al SMS. Ve a la página de correo oficial e introduce el código que te dan. Si no existe, ya está con la estafa. Claro. Muy bueno eso. Además que ahora las estafas se están profesionalizando a un nivel que a mí a veces incluso me cuesta distinguir si algo es una estafa o no, porque te viene incluso desde el teléfono, del servicio como tal. Hay estafas que aprovecha el agent del navegador que, si llega en móvil, va a la página de la estafa, pero si entra desde el navegador de un PC, entra al correo de verdad. Para que si tú lo abras por el PC, vea que es correo y no te confíes. Entonces, es muy fácil colártela. En ciberseguridad tenemos la peor parte que es defender. Entonces, cuando te viene defender siempre deja la sorpresa. Claro. Entonces, por eso es el tema de usar la guía para que cada vez defendamos mejor. Esto enlaza un poco de regonde con el tema de la ética. Obviamente, todas estas estafas no son éticas, pero se habla mucho de la ética en la inteligencia artificial, que efectivamente es una de las partes que yo creo que más se están moviendo hoy en día. Ya estamos empezando a ver regulaciones. ¿Qué nos puedes contar un poco de todo esto? ¿Por qué hace falta esa capa de ética en la inteligencia artificial? Ha venido porque últimamente los grandes avances de la humanidad cada vez llegan más pronto y cada vez más pronto y más rápido y más potente. Antes, entre gran avance y gran avance, pasaba hasta siglos. Por ejemplo, uno que yo siempre le pongo de ejemplo es la imprenta. La imprenta, yo digo que la imprenta tiene los mismos problemas que hoy tiene la IA. Antes de la imprenta, había cientos de trabajadores o esclavos que eran copiar de un libro a otro a mano. Y le depende de la imprenta con un aparatito y dándole vueltas, lo impre. Dejar mucha gente en la calle o dejar mucha gente sin comer. Oigo en la IA. Lo que pasa es que desde que Gutenberg inventa la imprenta hasta que expulbariza, pasamos mejor 100 años. Todo eso ha pasado con el automóvil, con los que hoy igual. Tardaron sus décadas. Pasamos de siglo a décadas. Y hemos pasado que con la IA no es solo lo que ha pasado meses. Es que como estamos globalizados, lo que yo aprendo y lo que yo avanzo lo comparto por redes sociales y tú lo aprendes. Mi síncrona de investigación para hacer un modelo local lo comparto en GitHub y tú es bajarlo y ejecutarlo. Entonces, la globalización lo que ha hecho es que todo este avance pase en días. Por eso en días hemos visto negocios de nacer y morir. Es un GPT que es capaz de leer PDF y el día siguiente, 20. Porque estamos globalizados y todo viene más rápido. La gapa ética es importante porque da menos tiempo a poner freno a malas prácticas de una empresa y decir, como la IA es capaz de traducir, despido todo el departamento de traducción. Eso está mal. La IA es capaz de hacerlo, sí, pero está mal. La forma ética es coger a estos trabajadores y hacer dos cosas. Que sea más eficiente usando IA o reubicarlo si ya es verdad que la IA lo hace solo. Porque con esto es empleado y lo reubicas porque son personas que entienden tu negocio. Entonces, seguramente habrá algún lugar que encaje bien tu empresa. Entonces, esa sería la forma ética de implementar una IA. No despedir a la gente, sino reubicarlos. O educarlos para que usen IA. Entonces, por eso es tan importante para todo ello. Otra cosa, la IA necesita datos. Los datos tienen copyright. Claro. ¿Es ético usar datos con copyright para entrenar tu modelo? Porque el vacío legal que se está encontrando es que no pone en ningún lado. No puedo. En plan, el copyright no te protege. No hay una cláusula que te diga, no puedes usarlo. Ahora sí, has visto rápido y lo han añadido. Hay empresas que han cambiado todo el tema de términos y condiciones para poner explícitamente todos los datos que tú generes, y lo voy a usar para una IA. Y tú tienes que aceptar sí o sí. Porque había un vacío legal que aprovecharon para entrenar los modelos y luego ya las regulaciones, si no lo pones precisamente, no lo puedes usar. Y ya las empresas lo tuvieron que cambiar. Entonces, es ético. Entonces, lo que está pasando es que está avanzando muy rápido y desde que avanza hasta que alguien pone el freno, pasa mucho tiempo. Y tenemos que hacer nosotros, los desarrolladores, que tengamos que tener esa mente ética y decir, esto lo puedo hacer, esto va a estar bien, esto va a estar mal, y hacemos nosotros que pongamos el freno antes de que venga la ley. Por ejemplo, yo cuando doy una empresa, yo ya obligo a firmar por contrato de no puedes despedir a nadie. Precisa, y la vas a usar para reducir tu plantilla más de un 5%, has roto el contrato. Y ahí ya la pensación es pertinente. Pero antes no lo ponía porque decían, no hace falta. Vi que por eso despedí a gente y lo añadí. Y eso es algo mío. A mí la ley no me obliga a ponerlo, pero mi parte ética, como me obliga a decir, voy a intentar que la IA haga bien a la gente y no que lo van a dar a la calle. Por eso es muy importante que ya no solo para la IA, sino para cualquier trabajo. Que tú cuando hagas las cosas lo pienses para un punto de vista ético y al final actuar. No deja de hacerlo, sino hacerlo para que haga un bien. Creo que por eso es importante una labor como la vuestra en la que enseñáis cómo utilizarla para potenciar a la empresa, sin que eso signifique la destrucción de empleo. Porque si todos los empleados aprenden a utilizarla, pues la empresa puede crecer muchísimo sin necesidad de crecer en... Es que eso es lo que yo estoy haciendo. Si tienes una empresa de 100 empleados, si la enseñas usa la IA, tienes una empresa de 100 empleados con un potencial de 500, de que no la uses. De repente es como manteniendo el mismo coste o ampliando un poco más porque tienes que pagar la licencia en el GPT, pero pagando un poco más, ya tienes un potencial mucho más amplio. Entonces no lo... Aprovechalo.